Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Descarta el gobernador Salvador Jara Guerrero que el capo Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, tenga algunas influencias en Michoacán tras su fuga del penal del antiplano. Todo lo tenemos considerado dentro de los análisis, por supuesto, cuál va a ser la influencia que pudiera tener. Creemos que no tendremos mayor problema con ello. Más bien, la fortaleza de esta persona y de ese cárcel está más en lo económico. En entrevista, el mandatario michoacano recalcó que en la entidad continúan los operativos de seguridad que en coordinación con la federación se llevan a cabo en varios estados para recapturar al líder delincuencial. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con bloqueos en las principales calles y avenidas y una manifestación frente al Congreso del Estado, la sección 18 de la CENTE y normalistas desestabilizaron este martes el primer cuadro de la capital michoacana. Como lo habían anunciado, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron poco después de las 10 de la mañana a las inmediaciones del Congreso local para manifestarse en contra de la iniciativa de reforma sobre la Ley de Pensiones Civiles del Estado que, a decir de ellos, pretende aprobar este miércoles la 72 legislatura. En apoyo a los docentes, pero también para dar continuidad a su movimiento iniciado el pasado lunes para exigir el pago de más de 560 becas alimenticias que les adeuda el Gobierno del Estado desde el mes de mayo, los normalistas bloquearon la circulación vial en el cruce de las avenidas Nocupétaro y Morelos Norte, lo que generó un severo congestionamiento vial en todas las calles del centro histórico. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Arsenio Hinojosa, mejor conocido como el Arce, comandante de la Fuerza Rural de Apaxingán, fue reportado como desaparecido por sus familiares desde la mañana del pasado lunes. Estamos en contacto con ellos, les digo, el caso ya lo tomó la Procuraduría y en cuanto tenga alguna información se las haremos llegar con muchísimo gusto. Dijeron que el Arce acudió la mañana del domingo a la comunidad de Úspero del municipio de Parácuaro a vender un vehículo y ya no regresó. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con la finalidad de poner fin al viacrucis que enfrentan poco más de 6.080 pensionados y jubilados que acuden cada seis meses a la dirección de pensiones para dar la denominada prueba de vida, esta dependencia y el registro civil signaron un convenio de colaboración. Doctor Salvador Párez de Llego, con el favor de Luis Hernández. No, muchos no tienen que acompañar, muchos tienen que pagar para que los salgadares a la parte de transporte que llevaban. El fin era, de verdad, un viacrucis y ir cada seis meses a firmar ese documento. Es una iniciativa humana, con un gran sentido social desde el director y lo reconocemos totalmente. La firma de convenio en la que el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, fungió como testigo de honor, contempla que de manera mensual el registro civil pase el reporte de las defunciones a la dirección de jubilados y pensionados, que a su vez lo dará de baja en su lista de beneficiarios. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Con una marcha que inició en la Plaza Morelos y culminó con un mítin frente al INE, militantes del Partido del Trabajo exigieron a este órgano federal les regrese los 37.037 votos que aseguran les fueron robados la madrugada del 11 de julio. Queremos que nos lo recuperen porque nos dicen que nos faltan diez milésimas para llegar al umbral que es el 3%, que estamos hablando de 3.300 votos. Si nos regresan a nosotros nuestros 37.037, sin problema tenemos nuestro registro. Encabezados por su dirigente estatal, Reginaldo Saldobal, vestidos con playera roja y portando banderillas del mismo color, bloquearon durante más de una hora la circulación del Boulevard García de León frente al INE para exigir el reconocimiento de sus votos y así conservar su registro. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.